...la de los cariocas también, y bueno, que van a competir y van a optar, a ver si lo hacen, por los primeros premios. Les recuerdo que ya el año pasado Los Cariocas obtuvo el segundo premio de interpretación, o sea que este año seguramente vendrán con fuerza. Comienza ya en el escenario la comparsa Los Cariocas. Los Cariocas 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 Amén, soy soldado del Padre del Hijo, soy soldado de Santa Martín, soy soldado de gozo y frantera, aleluya, soldado de guerra. Soy soldado, amén, con las ciudades, amén, con las niñezas, amén, y con las estades, amén, soy soldado, amén, de testimonio, amén, con las serpientes, amén, de alto de mar, amén. Soy soldado del Padre del Hijo, soy soldado de Santa Martín, soy soldado de gozo y frantera, aleluya, soldado de guerra. Amén, soy soldado de gozo y frantera, aleluya, 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 soldado de gozo y frantera Soy soldado de voz y trompeta, aleluya, soldado de guerra, soy soldado de paz y delicto, soy soldado de su Santo Espíritu, soy soldado de voz y trompeta, aleluya, soldado de guerra. Soy soldado. Bueno, ahí estamos viendo a la comparsa Los Cariocas, que está desplegando toda su fuerza, continúa la actuación de esta cuarta comparsa del carnaval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!